¡Ey qué! Estamos con Boca Juniors Aunque ya sabéis que en el juego se llama Buenos Aires Pero es Boca Es Boca, sé que es un equipo sin licencia Muchos me habéis dicho que no cogería a Boca ni a River Que no tienen licencia Mira, es que me da igual, tío Es que al final es que cambia esto Dos equipaciones, el nombre y el escudo Los jugadores son los mismos Y eso es lo importante Vamos con Boca Y poco más, poco más Hemos ido haciendo una encuesta No quería empezar en Europa Quería empezar en un continente diferente He estado mirando Qué torneos continentales hay No está la Champions de la CONCACAF No está No hay tampoco ningún torneo continental en África Solo hay dos equipos africanos que no en el juego Y es por eso que Tenemos O teníamos tres posibilidades En Sudamérica Con la Libertadores Que no es la Libertadores Es la Copa Latina Aunque va a ser Libertadores No sé si en marzo Van a meter una actualización No sé por qué en marzo y no ahora en noviembre Pero la Libertadores y la Gran FIFA Nosotros lo vamos a jugar como Copa Latina Y no como Copa Libertadores Pero bueno Tenemos la Champions Evidentemente Y tenemos la La Champions Asiática Esa sí que también La tenemos Aunque tampoco esté licenciada Y es por eso que Di esas tres posibilidades Sudamérica, Asia o Europa Europa lo vamos a dejar seguramente para el final Vamos a comenzar en Sudamérica Y a ver Eso de que lo vamos a dejar para el final También hay que ver cómo funciona esto Porque el año pasado empezamos en Europa Y no llegaban ofertas fuera de Europa Yo he estado haciendo pruebas Para ver si llegaban de otros continentes Y Yo no he visto que lleguen de otros continentes Veremos si aquí Haciendo una temporada bien en condiciones Llega alguna Pero yo haciendo pruebas Pasando temporadas Para ver los torneos continentales que había Ha habido ofertas Pero no ofertas Por ejemplo estando en Sudamérica de Europa Ni de Asia O estando en Asia no he llegado de Sudamérica Veremos cómo Avanzar esto Cómo acabar esto Pero el objetivo de la serie Al contrario Que en otros equipos O que en otros momentos De modo carrera de tratamundos Va a ser conseguir Los tres Máximos torneos continentales La Libertadores O Copa Latina La Champions Oseática O como se llama La AFC Champions League Champions League Creo que se llama Aquí no sé qué nombre tiene Y por supuesto La Champions La Champions League Europea La que todos conocemos Así que nada Sin más Todo comentado Todo dicho Vamos a comenzar Con Boca Juniors Vamos a llevar por primera vez a Boca Ya tuvimos Un modo carrera con River Y es la primera vez Que tenemos a Boca en el canal Es un equipo que me habíais pedido mucho Y ha sido de lejos El más votado Así que no hay Mucho más debate Este es el equipo Que tenemos en Boca Juniors Con Andrada a la portería Buffarini Izquierdoz López Y Fabra en defensa De Rossi Marcone Carlos Tevez en el medio Arriba Salvio Zárate Y McAllister Este equipo tiene un problema Y es que está diseñado Para jugar en 4-4-2 Y yo no voy a jugar en 4-4-2 Yo voy a jugar en 4-3-3 Entonces Tenemos ahí un conflicto De que MacAllister Está jugando de extremo Cuando es centrocampista Tiene como posición secundaria El extremo izquierdo Por eso está ahí Pero necesitamos extremo Y es un problema Que Aparece evidentemente También en el equipo suplente Porque hay más delanteros Que jugadores de banda Que no hay De hecho el extremo izquierdo Suplente Soldano Es delantero centro Pero bueno Este es el equipo suplente Con Marcelo Díaz Creo que es Marcelo Díaz No lo sé Díaz Díaz en portería McAllister No sé si será hermano No sé si tendrá Algún parentesco Con el otro Pero seguramente sí Bueno McAllister Golx Alonso Más en defensa Campuzano Reynos En el medio Arriba Villa Ávila Y el que he dicho antes Soldano Este es el equipo Que tenemos con Boca Y como decía al comienzo Competimos en Bueno Competimos en la Superliga Argentina Supongo que Tendremos alguna copa Eh No Pero hay una copa Argentina Bueno Supongo que algo habrá Y tenemos aquí La copa latina Con copa libertadores No es oficial No está licenciada Pero bueno Es la copa libertadores Participan en equipos De Chile De Colombia De Brasil Y de Argentina No hay más países Sudamericanos Con ligas En En FIFA Este es el grupo Que nos ha tocado Contra el Antofagasta El Atlético Paranaense Creo que es ese Y el Deportivo Pasto En principio Yo creo que deberíamos Pasar el grupo ¿Ganaremos la Eh La libertadores En la primera temporada? Pues No lo sé A ver El objetivo es ese El objetivo es ese Pero no soy adivino Y no sé lo que puede ocurrir Hay que hacer fichajes Es evidente Y me he encontrado Un presupuesto Curioso Un presupuesto bastante curioso ¿Eh? 32 millones Para ser Boca Juniors La verdad es que está muy bien No estoy me despreciando A Boca Juniors Estoy hablando de que Estos equipos Eh Los equipos afuera Europa No suelen tener mucho dinero Esto es así Esto es así Y más en el FIFA ¿No? En el FIFA que Que te ponen muy poquito Presupuesto ¿No? Ese Ese tipo de equipos Pues esto es lo que tenemos Eh Vamos a ir comenzando Vamos a ir comenzando Hay que hacer fichajes ¿Vale? Eh Creo que es Muy evidente Que hay que fichar Y hay que mejorar Claramente lo que tenemos Yo voy a ir entrenando Si Si me he quedado ahí parado Porque estoy mirando El potencial de los jugadores Macalista Lo dictó SMCO Aunque puede jugar De extremo izquierdo Eh Y de momento Se va a quedar Como de extremo izquierdo Pero esa Es una posición clarísima Que hay que reforzar Hay que fichar un Hay que fichar un extremo izquierdo Voy a entrenar a Reynoso Vamos a entrenar Vamos a entrenar ¿Qué más podemos entrenar? Campuzano 80 de potencial No es mucho Pero venga Entrena Entrena por aquí un poco Macalister Es que no me llama la atención Macalister es lateral No me llama la atención Porque es un jugador Que está cedido en el club Es lateral izquierdo Aunque lo tengo puesto a la derecha No me convence mucho Voy a entrenar a Almenda Tengo ahora mismo Cuatro centros campistas Entrenando Lo sé Vamos a poner el último a Villa Medio derecho Y con esto Más o menos podemos ir tirando Vale Pues Tengo ganas Me apetece Me apetece tío Me apetece este Este modo de carrera de trotamundos Me apetece Cambiar Tener cosas diferentes No tenemos ahora El modo de carrera con el Salford Que está siendo la hostia Tenemos ahora este Con Boca Juniors He puesto transferibles Sí, yo creo que ya he puesto transferibles Cedibles Y todo eso a los jugadores Y me da aquí Sugerencia de capitanía Carlos Izquierdoz ¿Quién está el capitán? Tevez, ¿no? Supongo Sí, es Tevez el capitán No sé por qué Supongo así Vale Un placer conocerte Tevez No voy a negar No voy a negar que estoy algo sorprendido Pero me alegro de que hayas tomando medidas Sin tener que pedirlo yo Te irá mejor en otro equipo Vale Franco Soldano Que lo habré puesto transferible Sí De hecho Lo he puesto transferible seguro Porque Tened en cuenta que es el tercer Delante del centro Y lo tengo aquí puesto Estar en el equipo suplente Pero estará en el extremo izquierdo Ahí no va a jugar Ahí no va a jugar Porque tiene que llegar A un extremo izquierdo ¿Cuál es la idea de la serie? Aparte De este Cambio de equipos Que iremos teniendo Y de este objetivo De ganar Las tres competiciones Continentales del FIFA La idea también es Ir viendo la progresión De jugadores jóvenes Como ya tuvimos El año pasado En el modo carrera De todos los mundos La idea es fichar jugadores Menores de 20 años Y que estos jugadores Pues nos vayan acompañando Podemos ir empezando Con estos que he buscado Yo por aquí Rizzi James Hudson Odoi Badi Asil Y Boadu A ver En cuanto al realismo Poco ¿Para qué nos vamos a engañar? Realismo poco Vale, no tiene mucho sentido Que un jugador inglés Con un potencial tremendo Como es Hudson Odoi Se vaya a Boca Juniors Sentido no tiene Pero No estamos aquí Para hacer un modo carrera Con sentido Estamos aquí Para hacer un modo carrera Divertido En el que tengamos Jóvenes promesas Que puedan tener Un gran crecimiento Durante la serie Serie que como mínimo Durará tres temporadas En caso de que nos vaya muy bien Y ganemos las Champions O el torneo continental En En cada continental La primera Cosa complicada Por lo que he dicho De las ofertas Yo no sé si haciendo Una buena temporada Con Boca Me llegan ofertas De Europa No tengo ni idea O si me van a llegar Ofertas de Asia No tengo ni idea Así que Eso por ejemplo Era muy bueno en PES En PES Tú podías solicitar Y ir a un equipo Aquí no puedes hacer eso Aquí depende De lo que el juego Te ponga Y si a mí el juego No me pone ninguna Oferta de Asia Yo no puedo ir a Asia Y si el juego No me pone ninguna Oferta de Europa Yo no puedo ir a Europa Veremos Veremos De momento vamos a ir tirando La primera temporada Y veremos Vale Eh Eh Si Hatsumadoi Claro Hatsumadoi Es el objetivo Es el objetivo Para fichar He puesto aquí jugadores A ver Por potencial Y por esa edad El límite que he puesto De 20 años máximo Vinicius es mejor Pero claro Vinicius es más caro Si ficha Vinicius Adiós presupuesto Estoy buscando un segundo A Hatsumadoi Vale Para saber el valor que tiene Porque todavía no lo indica El juego Y tiene 11 y medio 11 y medio de valor Hatsumadoi Tengo 32 millones Para fichar Me puedo gastar perfectamente 12 en este jugador Y este jugador Sube el nivel Sube el nivel Tiene 74 de media hora Que no es mucho Pero es un jugador Que tiene 88 de potencial Si no me equivoco No, no me equivoco Tiene 88 de potencial Entonces es un jugador Que se la puede sacar Muchísimo Voy a empezar con 10 Por menos el valor Si fuese el Madrid Tendría que pagar El doble del valor Del jugador Pero estamos en boca Y las cosas cambian Cuando vas con un equipo menor Siempre te aceptan Ofertas más bajas 12 y medio Por Hatsumadoi En el Madrid Nos habría costado 20 20 Os aseguro Que habría costado 20 Vale 12 y medio Hatsumadoi Y lo tendríamos ya Para ir empezando La pretemporada Además es Hatsumadoi Y ahora hay que ver Si podemos fichar algo más Pero hay que intentar Hay que intentar al menos Rol importante Acepta Déjame poner 5 años Correcto Cláusula Bueno Vamos a poner cláusula ¿Cuánto maneja? 32 35 Sí, venga 35 Y todos contentos Y todos contentos Vale Solo queda el sueldo Que va a cobrar menos Quien es Chelsea ¿Cuánto cobra? 30 Es que esto me lo tendría Que poner representante Tío Esto de tener que poner Yo sueldo Es que no me gusta nada Aceptado a 20 Seguramente habría aceptado menos Pero No sé adivino No sé cuánto tengo que poner Y paso de perder El tiempo que me rechace Hatsomodoy Primer fichaje De la serie McAllister pasa de titular A suplente Pasa de titular a suplente El que se cae es Soldano Sí, el que se va a caer es Soldano Me sobra Soldano completamente Y Por supuesto Entra ahora como titular El señor Callum Hatsomodoy Sé que ahora mismo McAllister tiene más media No hace falta que me lo digáis Pero Hatsomodoy Tiene dos entrenamientos Y se pone al nivel Dos entrenamientos Y se pone al nivel Y además que es extremo Es extremo Y McAllister no lo es Vale, pues ahí tenemos El primer fichaje Primer jugador que lleva al equipo Callum Hudson Odoi Vale Otro jugador Que podría venir al equipo Otra posición Para la que nos hace falta un jugador Vale Comentaba antes El lateral derecho Suplente Es McAllister Que realmente es el lateral izquierdo Creo que nos conviene Traer un lateral derecho mejor Además veis que es la posición Más débil del equipo En este momento Junto a Hatsomodoy Así que Vamos a por un lateral derecho Y ya habéis visto Que jugador va a ser Rizzi James Al menos Al menos voy a ser el jugador Que intentemos Voy a buscar Rizzi James O como se pronuncia No sé No sé como se pronuncia El nombre del jugador este Jugador que Tuvimos ya el año pasado También en el Modo carrera Trotamundos De hecho creo que A Hatsomodoy También lo tuvimos Creo que son dos jugadores Que tuvimos el año pasado En esta serie Y que oye Van a repetir Porque siguen siendo menores de 20 Siguen siendo jugadores Con gran potencial Y además esta temporada Se la están sacando los dos En el Chelsea No, no termina su observación No sé que hago buscándolo Si lo tenía en el centro de traspaso No sé por qué lo buscaba 7 de valor Vale 7 de valor Pues 7 voy a ofrecer No voy a ofrecer más No voy a ofrecer más Y no creo que me cueste No creo que llegue a 9 No creo que llegue a 9 7 No, no va a llegar a 9 De hecho Se va a quedar en el 7 De hecho Franky Franky Se va a quedar en el 7 Tú y yo sabemos Que se va a quedar en el 7 Todos sabíamos Que se iba a quedar en el 7 Vale Bien Bien 7 millones 7 millones Está tirado Está tirado Tiene 7 de valor Tiene 7 Por cierto Que asco de juego Tío Me ha perdido 2 millones De valor Hatsumadoy Tío No podíamos empezar bien Tío Estábamos todos aquí contentos Felices Todo estaba saliendo bien Y Hatsumadoy Ha perdido 2 millones De valor Que asco de juego Tío Que asco de juego Tío Que asco de juego Que asco Tío Que asco De juego Sigue manteniendo El potencial De toda una joven promesa El potencial De toda una joven promesa Va desde 86 Hasta 90 Hatsumadoy Tiene de inicio 88 Si ha perdido 2 millones De valor Lo más normal Es que el potencial Ahora en vez de 88 Pues sea 37 Seguramente 86 Teniendo en cuenta Que ha perdido 2 millones De valor Que asco De juego Que asco De juego James perderá valor Pues no lo sé No lo sé Pero ya Ya me ha calentado Tío Estábamos todos contentos Todos felices Y a mí se me ha olvidado Mirar eso A mí se me ha olvidado Porque no he estado atento No he estado atento No No he estado atento Ahora sí voy a estar atento Son 7 millones Los que tiene que tener James Cuando llegue al equipo Tendrá 7 millones No lo sé No creo No creo No creo Hay gente que me dice Que pierden valor Los jugadores Por el club En el que están No James Con 86 de potencial Tiene el mensaje Todo en la joven promesa Ha perdido Millón y medio de valor Y ahora su potencial Demuestra tener Un gran potencial Es decir Menos De 86 Como máximo Ahora mismo 85 de potencial No está relacionado Con el club Está relacionado Con el potencial Y si este jugador Ha perdido un millón y medio Es que ha perdido potencial Y si Hatshungodoy Ha perdido dos millones Es que ha perdido potencial Pues ahora me toca Repetir el fichaje E intentar que James No pierda potencial Que asco de juego A la tercera Ha salido con más valor Del que tenía Yo no busco Que salga con más valor Yo busco que salga Con el mismo Si sale con más Evidentemente No voy a reiniciar Vale pues nada Pues James Que llega al equipo Y James Que va a ser titular Tiene ahora mismo Un punto menos Que Uffarini Pero Me da igual Me da absolutamente igual Vaya Va a Cagallister Que con esto Desaparece Y poco más Poco más Tenemos otro fichaje más Otro jugador más Que llega al equipo Y que nos va a aportar Bastante En el presente Y sobre todo En el futuro ¿Qué presupuesto nos queda? Después de estos dos fichajes 12 millones Con 12 millones Podemos traer un jugador más Y ese jugador Va a ser un defensa central Porque veo poco nivel Veo que Que es una línea Que se puede mejorar claramente Y vamos a ir a por Un defensa central Que lo tenemos en lista Y que es Valiasil Jugador conocido Porque lo tenemos En el modo carrera En Madrid Y no sé si también En el Liverpool Es un jugador que acaba El contrato en la primera temporada Y eso hace Que sea un jugador Muy apetecible Aunque aquí Aquí diría En esta actualización Estamos jugando La actualización La última La del 14 de diciembre Es la actualización Que estamos jugando aquí ¿Vale? Aunque la serie La veáis más tarde Del día 14 Pero Estamos jugando Con la actualización Del 14 ¿Vale? En esta actualización Valiasil Creo que ya Es un jugador Que ha renovado Que por cierto Dejadme un segundo Que busque Porque no sé Que valor tiene 6 Vale Efectivamente Ya ha renovado Ha renovado Hasta 2021 Y hemos dicho 6 millones de valor Voy con 5 Vamos con 5 5,400 Y un 2% 5 5 Parezco Parezco Los típicos Entrenadores Estos pesadísimos Negociando Pues eso Parezco Venga 5,500 Y todos contentos 5,500 Y todos contentos Y todos contentos Vale Pues va a decir Que puede venir Por 5 millones y medio Por debajo de su valor Y tiene Valor 6 Valor 6 ¿Eh? Os quedáis con la cifra ¿No? 6 6 Veamos con cuánto sale Me va a venir con 3,500 O algo así Me voy a calentar mucho Me voy a calentar Si no viene a la primera Me voy a calentar Me voy a calentar Porque ya sería el segundo No, es que de hecho Los dos que han venido Han venido mal En la primera A Tomodoy No lo he podido Renovar Para intentar Que saliese bien Y a James James ha salido bien A la tercera Vale Así saldrá a la primera Saldrá a la segunda Saldrá a la quinta No lo sé Espero que salga pronto Es lo único que espero Voy a poner a 16 No le voy a poner más Porque creo que no me va a afectar más 16 El sueldo Cobra 7,000 Yo te voy a dar 5, tío Te voy a dar más Cobra 7 en el Mónaco Vienes a boca Oferta justa Badia Sil Fichado Y Badia Sil Sale con 6 Gracias No era tan difícil, ¿verdad? De 3 fichajes Uno ha salido bien Si yo no hubiese repetido nada De 3 Uno bueno Los otros dos Pierden potencial Es increíble Es increíble Vale, Badia Sil Viene con 72 de media De momento No lo voy a poner de titular Pero la idea Es que sea titular Vale La idea es que Aquí a muy poco tiempo Sea titular De hecho, en cuanto tengamos otro entrenamiento Pondremos a James Pondremos a Hatsomodoy A Badia Sil Nos quedan 6 millones Con esto, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Puedo fichar a algún jugador más con estos millones que nos quedan? Pues mira, el jugador que tenemos en lista es Boadu Y Boadu En lista se va a quedar Porque no tengo presupuesto Vale Primer partido Houston Dynamo Es el torneo de pretemporada Con White Caps Houston Dynamo Y el Atlético de Bucaramanga Comenzamos con el equipo titular Con James Con Hatsomodoy Con Badia Sil Bueno, Badia Sil en su casa No está ni en el banquillo Y ganamos 5-0 Para empezar Está bastante bien Tevez Doblete en el medio Tenía dudas yo ahí con Tevez Porque es MCO Tiene como posición MCO Como secundaria delante de lo centro Lo había puesto ahí de interior Y no sabía cómo iba a ir Pero Oye Empieza con un doblete Más, no se le puede pedir 5-0 Doblete de Tevez Doblete de Zarate También ahí nuestro 9 Y un gol de Villa Vale Pues empezamos bien Con una victoria 5-0 Contundente El Buenos Aires Logra un chollo Y ese era Vale, así lo entiendo Mayron Moadur Lo tenemos por aquí Holland Erling Braut Holland Antes de que me digáis 20.000 veces En comentarios Que lo fiche Ya lo he intentado Pero no puedo ficharlo Porque es un jugador Recién llegado Al Red Bulls al Burgo Hay que esperar Hasta la segunda temporada Como mínimo Así que Si leo algún comentario De Holland Lo voy a bloquear Vale Bien Pues tenemos una oferta No sé quién es este Weigand Este tío está en venta Es posible Es posible Es posible Este jugador está en venta Me dice Ya lo jugó 600 Aquí pone 800 700 Y aquí 600 de mínimo Venga A ver si cuela A ver si cuela Y podemos sacar algo de dinero Por este jugador Aunque ya veis que no mucho Partido contra el Atlético Bucaramanga Vamos a ir con esto también Tío ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Si acaso cambiamos para el último Y ahí pensamos un poquito En rotaciones Y en preparar al equipo Para la siguiente ronda Doblete de Salvio Y victoria Oye Si no es Zarate Estevez Si no es Estevez Es Salvio Tres dobletes En dos partidos Datos Oferta por Otra oferta Por ese jugador ¿Qué pasa? Este jugador Lo veo muy demandado Tiene potencial 78 Para jugar en Sudamérica Está bien Pero Yo lo tengo en venta Por eso Porque No me aparece En otro mundo Además es lateral Y acabo de fechar a James Bastante mejor He estado a punto De darle entrenamiento Pero no No lo he dado Por suerte Pues aquí Vamos a poner a James James por un lado Va a Diasil Con 72 de media Con una gran progresión Que puede tener Vamos a ponerlo también Por aquí Y por último Nuestro nuevo Extremo izquierdo Aunque no sé Si debería quitar a Villa Voy a quitar a Villa Porque Villa Al final tiene 80 de potencial No va a ser mejor Que Salvio Y mientras sube o no Mejor a Tomodoy Aunque le voy a quitar Este entrenamiento Lo voy a poner otro Este lo tiene ya Todos los atributos En 80 y pico Prefiero entrenarle Otra cosa Definición o algo Vale Pues ahí Tenemos ese entrenamiento Ahí tenemos Nuestros jugadores Que tienen que ir Subiendo McAllister También un gran jugador 86 de potencial Tiene McAllister Es uno de los grandes jugadores Que tenemos también Aquí en la En Boca En la serie Y además McAllister 20 años Entraría dentro de De esos jugadores Que comentaba antes Vale Voy a hacer Voy a hacer un avance más Me apetece Me apetece seguir un poco más Aunque sea el episodio Un poco más largo No creo que os quejéis La verdad Supongo que lo agradeceréis Diaby Musa Diaby Ese jugador lo estuve viendo No sé si era extremo O algo así No lo sé Vale Partido 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 Contra el Vancouver Whitecaps Por cierto El tema Moral Vale Moral De equipo Lo tenemos ahí De momento no ha habido Rodas de prensa No sé si habrá alguna En la final del torneo De la pretemporada Si es que llegamos Lo que sé Es que vamos a ir Con los suplentes Este equipo también Ha ganado los dos partidos Estamos ya clasificados Vamos a hacer rotaciones Para Llegar bien A las semifinales Reino Solvilla Y Ávila Goleadores Bien Veo que hay bastante Variada de goles Que no se centra Solo en un jugador ¿No? Eso es bueno Bueno Muy bueno Tener variada de goleadores De acuerdo Para la venta De este jugador 6-20 Como tenemos Otra negociación abierta Voy a esperar A ver cuando ofrece El otro equipo De acuerdo Para Cuando me paran Me meten ahí Y me enseñan Que no hay nada nuevo Es que no lo entiendo Por un momento He pensado que era otra vez Lo mismo Y por eso me he salido No, no, no es lo mismo No es lo mismo Es que están los dos equipos Dispuestos a pagar Exactamente lo mismo No sé si me están Mácilando No sé si me están vacilando Pero los dos equipos Me ofrecen exactamente lo mismo Como veo que a 7 No van a llegar Voy a pedir 6-50 Y ya está 6-50 ¿Aceptas o qué? Sí, acepta Y al otro Le voy a pedir exactamente lo mismo 6-50 Y espero que el jugador Acepte irse A uno de los dos equipos Como el jugador Rechace irse a los dos equipos Me voy a enfadar Me voy a enfadar mucho Nadie quiere que el jugador Rechace 6-50 Los dos equipos Aceptan pagar 6-50 O el gan No No vas a rechazar irse A uno de los dos Te tienes que ir Tenlo clarísimo Tenemos seis finales Contra el Monarcas Morelia Creo que se llama el equipo Presupuesto Ha aumentado Por la venta de camisetas O algo Creo que sí Ha aumentado un poco 7 millones Pero con 7 millones En el momento No hacemos mucho Necesitamos vender Necesitamos vender He hecho fichajes A ver McAllister Este jugador Lo que pasa es que está cedido Este jugador No puedo venderlo Porque está cedido Jugador que me sobra Me sobra un central Esto es así Me sobra un central Y ese central que me sobra Es Junior Alonso Cedido Porque el otro Podría ser Gold Podría ser Golds Que tiene 34 años Voy a ponerlo en venta No sé si se va a vender Vale Lateral derecho No puedo vender Central He puesto a Golds Transferible Y lo otro Que he fichado Ha sido un extremo izquierdo Extremo izquierdo Que ha derivado En que McAllister Pasa a los suplentes De los suplentes Se cae Almendra Pero es que Almendra Resulta que es uno De los pocos jugadores Con buen potencial No voy a venderlo Tampoco voy a cederlo No voy a ceder jugadores En esta serie Porque igual estoy En una temporada En Boca Para estar en una temporada En Boca ¿Para qué voy a ceder al jugador? Mejor me lo quedo ahí De reserva Por si hay lesiones Si hay sanciones Si hay lo que sea Puedo utilizar al jugador Vale Vale Pues así nos quedamos Con poco presupuesto Con algún que otro jugador En venta Que se podría vender Podríamos sacar algo de dinero Y fichar Un último jugador Y nada más Vamos a dejar este episodio Por aquí Por cierto Comenzamos en julio Comenzamos en julio Cosa curiosa Porque hay equipos Hay equipos Con los que empiezas En enero Pero no ¿Cómo que hemos comenzado En julio? De hecho en julio Comenzamos la liga En julio No vamos a terminar Ni siquiera el primer mes Y ya vamos a tener El primer partido De liga Así que nada Hay que estar muy atentos A eso Este equipo de aquí Es River Por si alguien no lo sabe El Núñez Es River Plate Y aquí tenemos ya Esto que es Esto es la Copa Latina Cuartos ¿Cómo que Copa Latina Cuartos? ¿Cómo? Ah Aquí hay algo Que no me encaja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos en cuartos? No sé si esto es un bujo o algo Si os fijáis En cuartos Evidentemente están Primero y segundo Pero es que no se han jugado Estos partidos 6 de marzo 12 de marzo A ver Quiero intentar Encontrarle una lógica A esto Entiendo que esto está Preparado Porque la fase de grupos De la Copa Libertadores Se juega antes de julio La lógica que estoy intentando sacar Es que la fase de grupos Se juega antes de julio Y ya aparece como jugada Y la clasificación Supongo que es la clasificación De la vida real ¿De la vida real? Esto me parece Rarísimo No sé qué es esto Pero estamos en cuartos de final Sin haber jugado La fase de grupos Que supuestamente Se ha tenido que jugar Ya antes Aunque aquí no aparezcan Resultados Bueno Hemos pasado La fase de grupos Bien Bien jugado Equipo Vamos a dejar esto por aquí ¿Vale? Espero Que os haya gustado Este primer episodio Sabéis que podéis dejar un like Y todo eso A ver si vamos a hacer likes ¿No? Como en el modo que real Regens Molaría Y nada más Si es así Si os ha gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Esta serie la tendréis los domingos Nada más Adiós